No se pila ni nada. No, no. No, porque... Esa es de... Me cumple desde... Unoscientos... Tiene treinta y ocho años. Ay... Si... No, mira la garra, si no, mira... Y la ala si se siente rígida de donde se... Donde se quiere el susto, mira. Viste. Hay que agarrar a la señora. Oye. No. No, ya. No, no, no. No, no. ¿Viste cómo arreglas al pie? Sí, pero trae los viajes. Sí. 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 ¿Mira cómo se camina? Sí, nada más como algo. Con nadie más tiene caminar más conmigo. con nadie más grande que tu y que yo ¿Tienes la edad de su hijo? No, el tiene 36 y si les ha parecido, así me había tenido en un cuarto solo, encerrado como, pues, ¿sabes? el cuaca ahí, y más que pues ahí les tenía sentado a mi chavola entonces, a un segundo, se les apareció la muñeca